Buenas noches para todos. La persona de aproximadamente 26 años se encuentra en esta clínica del sur de la ciudad luego de superar la intoxicación que le generó la ingesta de licor en un tiempo determinado debido a un reto que propició un Instagram reconocido de la ciudad y para el cual ofrecía una fuerte cantidad de dinero. Así era como los espectadores animaban al hombre que aceptó el desafío, denominado como el que más toma gana. Organizado por uno de los influencers de redes sociales más reconocidos de Cali y el cual consistía en ingerir 30 copas de licor en tres minutos para ser el feliz ganador de cinco millones de pesos, pero al cumplir con la actividad, su salud presentó graves quebrantos que obligó el inmediato traslado a un centro asistencial. Por ejemplo, por decilitro de sangre de alcohol o de alcoholemia, ya empieza a aparecer estupor, obnubilación, lenguaje incoherente. Podemos llegar a alteraciones del estado de conciencia tan graves como sea el estado de coma y de allí parálisis respiratoria y muerte. Recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Al conocer lo ocurrido, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, condenó este tipo de actividades y calificó de ser un despropósito para la juventud. No, en realidad es una estupidez adelantar los retos que inapropiadamente alguien puede proponer. Y yo, más que censurar al influencer, censuro a todo aquel que, sin criterio, es capaz de exponerse. A la polémica se sumaron otros creadores de contenido que a través de sus plataformas hicieron público el rechazo por tratarse de acciones que ponen en riesgo la vida de los seguidores. Y culpa tiene la persona que hace este tipo de retos también. No sé si es por ganar live, no sé si es por tener... Ya me entienden, no sé, porque nosotros también somos creadores de contenido. Nosotros también buscamos la opción de que nos puedan ver nuestro contenido y nuestro contenido fluya. Exacto. Pero pues no creo que sea la manera de jugar con la vida de las personas a llegar a ese límite. Nosotros buscamos al promotor de esta actividad, pero hasta el momento no se ha pronunciado. Desde Telepacífico Noticias seguiremos atentos a su pronunciamiento. Es información desde el sur de la capital Vallecaucana. Para Telepacífico Noticias, Lizeth Romero. ¡Gracias!